Mi nombre es Sabrina Neves Segovia, vivo en Valparaíso, en el Cerro Alegre. En mi casa yo estaba trabajando en venta y estaba con una depresión atroz. Muchos lo ven como una entretención. Les voy a demostrar a todos dónde voy a llegar. Con el dinero que yo he ganado acá en Ori Flame, payé y costeé el estudio de mi hija. Mi nombre es Carola Brito Lago, soy de Viña del Mar, tengo 12 años en la empresa. En ese entonces yo venía a Confilería, en la ciudad de Quilpue, y iba pasando una persona y me invitó a que me incorporara a esta compañía. Cuando llegué al 21, como fue tan rápido, yo le dije a mi esposo, si quería él seguiría con los negocios, pero que yo no quería seguir más en los negocios, yo me iba a dedicar a Ori Flame. Esto lo tomé como trabajo. Y gracias a Ori Flame yo voy a poder seguir viviendo y manteniendo mi casa, mis dos hijos y todo lo que se me viene por delante. Mi nombre es Roxana Espinosa, soy un 21 distinguido y llevo 9 años en esta empresa. Resulta que venía de un periodo bastante malo, o sea, en mi vida estaba dentro de un ciclón, terremoto, maremoto, todo lo que tú quieras. Venía de una separación matrimonial además. Mira, la verdad es que no me gustaba la venta, para nada, pero me gustó el negocio. Era un limpiar todo lo que tú tenías dentro y replantearte nuevamente y comenzar todo de nuevo. Esto es una carrera. Y no tienes techo, no tienes tope. Llegas a donde tú quieres ganar, donde tú quieras llegar y donde tú te mereces estar. Mi nombre es María Soledad Zamora Puelma, vivo en mi margen, estoy en mi empresa desde el año 2000. Se permite ser una empresaria y gracias a eso yo he logrado mantener mi casa cuando mi marido fue 60. Pero gracias a Dios me presenté a Ori Flame. Este trabajo me gusta, me encanta, me satisface. Soy María Carmen Fres, de La Calera, soy socia distintiva, tengo 7 años en esta gran empresa. Yo en realidad no me había permitido soñar, pero acá fíjate que nos dan la oportunidad de soñar y realizar los sueños. Me cambió tanto económicamente como persona. Nos enseña mucho, primero que nada, querernos en nosotros mismas. Entonces fui cambiando, fui sintiéndome más segura, fui sintiéndome más capaz, que sí yo era capaz de enfrentar la vida. Pasé de ser una mujer dependiente a ser independiente económicamente. Mi nombre es Adolfo Rojas, soy de Viña del Mar, soy 21% destacado. Yo creí en el tema del multinivel como una muy buena oportunidad de hacer negocios y una gran inversión. Quiero vivir de esto. Quiero que tengamos un futuro tranquilo con mi familia. Ori Flame nos da la oportunidad de soñar y cumplir nuestra suerte. Cambió mi vida porque aprendí a valorarme como persona, como mujer. Ori Flame es una oportunidad. Ori Flame para mí es parte de mi vida. Bueno, Adolfo, hoy veíamos tu testimonio y tú decías, quiero buscar una tranquilidad para mi familia. Ahí está el trabajo de Ori Flame, el fin de tu participación en esta compañía. Así es. Lo que pasa es que hoy día ningún trabajo tú puedes decir, estoy seguro que mañana voy a estar o por mucho tiempo en él. Bueno, la verdad que esta empresa me ha dado la oportunidad de ganar un dinero extra hoy y que perfectamente podría ser, como lo decía en el testimonio, la forma de vivir de esto. Y además es heredable. Así es. Tengo tres hijos, así que hay que preocuparse de ellos también. Exacto. Oye, ¿y todos en la familia sintonizan con Ori Flame? Por supuesto, por supuesto. Lo que más les interesa, sobre todo, es cuando llegue el cheque. Es lo más importante. Eso es lo mismo. ¿Papá, cómo viene el cheque? Claro, claro. ¿Cómo te fue este mes? ¿Cómo te fue este mes? ¿Cómo viene la cosa? Exacto. Pero, a ver, Adolfo, con mucha pasión, con mucho tesón, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, tú dices, he hecho el negocio dos veces. Sí. Porque en el 2001 después te desvinculaste y ahora has vuelto una vez más, has llegado al mismo sitial y seguramente vas a seguir avanzando, vas a seguir creciendo en Ori Flame. Esto da cuenta, para quienes nos están viendo, de que no es algo difícil, no es algo imposible. O sea, de hecho, nada de esto es difícil si tú le pones el tesón, el entusiasmo, las ganas de hacer esto durante el tiempo que corresponda. Aquí no se trata de dedicar las 24 horas del día, aquí se trata de ser inteligente para trabajar, buscar la gente adecuada, con ganas de trabajar, buscar gente emprendedora. Gente que quiere y que tenga el mismo espíritu que tú representas y el mismo espíritu de quienes han estado, han pasado aquí por el set de Ori Flame. Por supuesto, es el líder. Ahí está la clave. Bueno, hablábamos de los sueños, porque quizás tu sueño o tu meta, tu fin, tu anhelo es tener la tranquilidad económica para tu familia. Así es. Pero hay muchos sueños, bueno, vienen asociados a los viajes. Tú recién me hablabas y dijiste, fui al Valle de Colchagua. Colchagua, sí. Es espectacular, espectacular. Un hotel Santa Cruz que debe ser uno de los hoteles más lindos de Chile. Y muy bien equipado, la verdad que fantástico. Lo pasamos tres días que fue a todo trapo. La verdad que casi no voy. Tuve unos inconvenientes que casi no puedo ir. Después me habría arrepentido muchísimo, la verdad. Ya lo creo. Estoy feliz. Bueno, yo hoy día, Adolfo, imagino que estás esperando otro viaje, de haber otro incentivo de esas características. Viene ya, ya viene ya. Oye, esto de ser 21% distinguido. Destacado. Destacado, 21% destacado. Significa para ustedes también la entrega ahí de un incentivo de carácter económico que es muy esperado, ¿no? Sí, todos los meses. Nosotros cerramos los meses, mes completo, digamos, y recibimos el cheque el 15 y el mes siguiente. Ya. Así que eso es lo que estamos, ahora ya cerramos recién y vamos a esperar el 15. Hay que esconderse. Se están subiendo las manos. Adolfo, ¿recomiendas este negocio para otros farones? Porque más de hoy han de decir, pero ¿cómo esta cuestión? La cuestión de la cosmética es un tema para mujeres. Dentro de la cosmetología está incluso el ácido personal. Claro. Tú te bañas todos los días. En Chile, en general, la gente hace lo mismo. Sí, es que en Chile somos todos muy limpios. Sí, casi todos nos duchamos a diario y hacemos ese tipo de cosas, digamos. La gente hoy usa crema, hombres y mujeres. Exacto. Que antes eso se destilaba solo para mujeres. Hoy día ya no es tan así. Cremas de mano, para la cara y un montón de cosas. Hay que cuidarse la piel. Hoy día el sol es muy dañino. Entonces, no es solo para eso de productos de mujeres. Hoy día de hombres y no tenemos ningún problema en ofrecer estos productos si alguien quiere comprar. No hay ninguna dificultad. Quiero por favor que conozcan el testimonio de Adolfo, que lo llamen, que se contacten con él, que conversen con él. Adolfo nos va a dar ahora sus números telefónicos y todas las señas para poder ubicarlo porque tienen que ser parte de la red de Adolfo Rojas aquí en Viña del Mar. ¿Dónde te ubican? ¿Dónde te encuentran, Adolfo? Bueno, la próxima semana vamos a estar en Quilpue el día viernes en el centro de Quilpue. En el Ori Móvil. En el Ori Móvil, el día que me toca a mí. ¿Y tus números telefónicos? Mi celular es el 92381619. Que no ha parado de sonar mientras ha estado aquí en el previo de la grabación. Por favor, Adolfo, apágalo porque ya te está llamando. Mucha gente, repítelo, por favor. 92381619. ¿Algún correo electrónico? ¿Alguna otra manera de contactarte? AdolfoRojasBelarga.gmail.com AdolfoRojasBelarga.gmail.com Súper fácil. Por favor, quiero que sigan el ejemplo de AdolfoRojas y que sean parte de esta compañía internacional que es Ori Flame y que ha presentado nuestro programa en este primer segmento. Adolfo, que te vaya súper bien y gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí en Quinta Visión. Un placer. Un mundo de felicidades. Con ustedes ya seguimos después de la pausa. En instantes no se vayan de la sintonía. Un mundo de felicidades.